¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al video del día de hoy o de lo que trate este video. Más que nada es como una charla, es algo que quisiera compartir con todos ustedes, algo que me pasó muy chistoso. Pero vaya, vayamos al grano. Los pongo en contexto. En mi trabajo nos dedicamos a brindarles servicio a otras personas vía telefónica. Somos prestadores de servicio. Trabajamos un grupo de personas en una oficina que no es pues tan amplia. Somos un grupo de personas de aproximadamente 40, 50 o quizá un poco más de personas. El punto es de que como en todos los lugares, al haber un exceso de ruido, pues se nos dificulta entender a nuestros clientes quienes se comunican vía telefónica. Como todos los días, nos encontrábamos laborando desde muy temprano por cierto y me cayó una llamada telefónica. La verdad es que yo no escuchaba muy bien a mi cliente por el audio que él tenía. Y en ese momento, un grupo de personas en específico, pusieron música en un dispositivo móvil. La verdad es que yo no entendía muy bien y luego con el ruido de este aparato, pues mucho menos. Yo entiendo que como en todos los lugares, vas en el camión y de repente te entra una llamada telefónica, es tu mamá que te está pidiendo que le lleves un kilo de huevo mientras tú andas en camino a la casa. Y se sube de repente el vendedor vendiéndote una paleta en 5 pesos, 2 por 10 y demás. O te hablan del hospital diciéndote que tienes un familiar sumamente grave, pero el vendedor sigue vendiendo y no escuchas nada. Algo así me pasó el día de hoy. Yo en ese momento pues sentí la necesidad de darle una solución a eso. Y por instinto me levanté de mi asiento y me dirigí, de hecho primero me dirigí a un grupo de personas más cercano. Y les pedí que por favor que bajaran un poco al sonido de esa música. Y de hecho ellos me dijeron, así como con señas, no es que nosotros no somos bro, son el grupo de personas que está al lado de nosotros. De hecho, atrás. Y yo apenado les digo, uy disculpen, entonces me dirigí al grupo de personas que eran los que tenían pues ese escándalo. Y les pedí con el mismo tono de voz, con la misma educación, que por favor le bajaran un poco a la música, ya que yo no podía escuchar mi llamada. Regresé a mi asiento, retomé al cliente y de pronto como si alguien me hubiera pegado en la espalda, volvieron a poner la música. No sé si en el mismo tono o un poco más alto, inmediatamente me volví a levantar de mi asiento y les pedí nuevamente de favor que le bajaran a su música. Fue allí cuando otra persona en específico me dijo, la música la tengo yo. Y fue así como que, bueno, ok, pues por favor, bájale, ¿no? Bueno, regresé a mi asiento y nuevamente iba a retomar a mi cliente, pero yo ya me encontraba pues un poco desconcertado por esa situación. Y de pronto, ¿qué creen? Así es, volvieron a poner la música. Fue allí cuando la verdad es que yo ya me molesté, sí me molesté la verdad para ser sinceros. Y se me fue la onda de lo que yo estaba haciendo, del nombre de mi cliente, de lo que me había pedido. Entonces ya yo pues dije, ¿de qué se trata esto? Creo que ahí es cuando ya es una provocación. Afortunadamente una supervisora se me acercó y amablemente me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿qué te dijeron? Le dije, bueno, pues me dijeron que le iban a bajar. Le dijo, ok, fue camino hacia ellos y les pidió de favor que quitaran su música. Fue hasta ese momento como un mensaje del cielo por arte de magia que entendieron y ya no pusieron la música. Yo seguí con mis actividades, yo terminé mi llamada, no de la mejor manera, pero pues terminó, ¿no? Ese asunto. La verdad es que me quedé reflexionando varias horas de lo que había sucedido. Y bueno, ya hasta ese momento como les comento, sí me llegué a molestar. Pero después de tanto me quedé pensando, exageré, hice algo bueno, debí quedarme en mi asiento callado. ¿O qué debí hacer? Sin embargo, creo que todos los días vivo esa situación de cómo la gente busca provocarte. Y me pasa en el metro todas las mañanas, la gente se pelea para subir al andén del metro y tomar un asiento vacío o para incluso salir del mismo vagón porque la gente no se quita. Muchos, muchos escenarios en la vida diaria donde la gente se pelea porque están formadas para las tortillas o para otro servicio y llega otro fulano y se mete. Y mucha gente no dice nada, por pena, por miedo quizá. O otras personas sí le dicen, oye amigo, la fila está por acá y se empiezan a pelear por X tontería. Creo que hoy en día muchos de nosotros hemos perdido la tolerancia. Creo que hemos estado también mucho tiempo encerrados con el tema de la pandemia y también nos ha hecho ser más hostiles en la manera en que somos. Ya no somos un mundo tan unido. La verdad es que hoy en día ya no somos personas que escuchamos y luego actuamos. Somos personas que actuamos y luego escuchamos. Creo desde mi punto de vista que lo mejor ante cualquier tipo de caso es alzar la voz. Es comunicarnos si nos sentimos incómodos en una fiesta, si nos sentimos incómodos en cualquier lugar o tenemos una necesidad. Creo que siempre es muy importante comunicarlo, pero de la mejor manera posible. Educada, directa y pacíficamente. Por esa parte yo creo que lo que hice estuvo bien, lo hice de la mejor manera. Pero vaya, qué grado de provocación. Me puse a pensar esas personas, qué estaban pensando, con qué intención lo seguían haciendo. No lo sé, pero es algo que de verdad quiero compartir con todos ustedes. Y me gustaría mucho que en la parte de los comentarios dejaran si han vivido una situación así, cómo es que ustedes reaccionarían o cuál sería para ustedes la mejor manera de actuar. Desafortunadamente me ha tocado ver gente que la verdad no entienda palabras, que solamente entienda golpes. Tristemente me ha tocado conocer gente así. Pero vaya, yo no estoy a favor de la violencia. No me gustaría fomentar nunca la violencia. Creo que la fuerza física no se debería de utilizar al menos que sea para proteger tu vida o quizá la de alguien más. Pero no para una pelea absurda como una provocación de esta o cualquier otro tipo de escenario. Pero vaya, yo es porque soy así, soy pacífico. Pero no me gusta quedarme callado. Me gusta expresarme cuando me siento incómodo. Cuando hay algo que a lo mejor veo que también a otra persona le incomoda. Pues no sé, me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. Me gustaría mucho que si les gustó el video le den un like, que me comenten. Y además que lo puedan compartir. El objetivo de este video es hablar del tipo de provocaciones. Yo creo que a todos nos ha pasado una situación así. Y me gustaría saber cómo la han llevado. Yo la recomendación que les daría a todos ustedes es, pues si tienen una provocación, nunca tengan el miedo de comunicar. Siempre sean directo con la o las personas. Y sean educados. Llévenlo de la manera más tranquila posible. Piénsenlo con la mente fría. Pero bueno amigos, tenía que sacarlo, tenía que platicarlo con alguien. Gracias por ver este video, por escucharme. Los leo en la parte de los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Que la sigan pasando chido. Hasta la próxima.